Balas perforadoras, de punta hueca, deberían poder detener un tanque, desafortunadamente este no es un tanque, es un clon de superman, autodenominado como bizarro, es como el hombre más poderoso del planeta, con el hemorroide más grande del universo, pero no es su culpa, Black Mask le suministró el virus tecnoorgánico, vamos bizarro, no quiero lastimarte, espera, si vas a volar, estás lleno de la dirección equivocada, bien, eso me demuestra que aún no coordina bien, y eso es bueno, porque en una pelea justa, no creo durar más de 3 segundos contra él, noqueado por una simple caída, parece que ya no hacen los clones como antes, o si Black Mask, comandar la mente de otra persona no es tan fácil como parece Redwood, pero dame un momento, el bizarro me ayudará a liberar a Gotham, para siempre, sabes que eres un jefe criminal, no es así, diría que somos iguales, pero la diferencia entre tú y yo, es que intento ayudar a mi amada ciudad, no puedes detener el cambio Jason, ya se me ocurrirá algo, no te preocupes, vamos Jason, él es el malo, tú eres el bueno, termina con esto, es sencillo, solamente jala el gatillo, no seas cobarde, si estás en mi ciudad, seguirás mis reglas Jason, ambas apestan, pero claro, solo es la opinión de alguien que murió a golpes por un homicida psicótico, algunas cosas merecen una solución permanente, y lo sabes, solo con sentir el golpe, espero que el impacto de lo que vaya a ser víctima a mi cuerpo, no rompa más de unos cuantos huesos, pero me doy cuenta para mi sorpresa, que el árbol con el que finalmente choco, está congelado antes de que pueda hacerme un daño irreparable, bizarro, acaso tú, termínalo de una vez, espera grandulón, soy yo, soy el rojo, recuérdame, y en eso, una onda sónica, hubiera destruido mis oídos, de no haber sido por mi máscara, Artemisa, ella tiene todas las destrezas de una princesa amazona, y la personalidad de mi tipo de mujer, no puedo creer que dije eso, de cualquier manera, te agradezco mucho por no dejarme a mi suerte con bizarro, aun cuando me llames la pequeña carnada, tomaría su consejo de ir al hospital, pero algo raro empieza a suceder, bizarro, al retorcer el hacha mágica de Artemisa, parece que lastima a la misma mujer, acaso están conectadas ambos, carajo, no estás bien Artemisa, bizarro logra sacar el hacha de su pecho por fin, y clon o no, puedo ver algo en su mirada, que me recuerda a mis peores pesadillas, cuando solo quería despertar de un horrible sueño, y creo que hay una manera de salvarnos de esto, pero antes de poder compartir mi plan, ella se lanza a la batalla, sin miedo y sin titubeo alguno, pero al estar conectado a la conciencia de bizarro, black mask, que molería una montaña entera, y aun cuando disfruto su dolor, esto va más allá de solo matar a bizarro, o a black mask, corro el riesgo que me arranque la mano, pero tomo el brazo de Artemisa, escucha, sé que eres arrogante, y muy intimidante, pero sabías que personas saldrían lastimadas si no deteníamos esto, aprecio tu ayuda, pero necesitamos más que músculos y queremos ganar a largo plazo, hazme un favor, y retenlo tanto como puedas Artemisa, yo estaré bien, pero black mask, no tanto, honestamente no puedo imaginar que se siente compartir mentes con bizarro, sé que no me perderá de vista, así que usemos eso a mi favor entonces, sé que te pido tal vez mucho, pero dame tiempo Artemisa, resiste todo lo que puedas. Por un momento pensé que sería inteligente poner mi base bajo la estación de policía, pero la zona se convirtió en una zona de guerra, preferiría entrar en estos momentos a la baticueva, pero seamos realistas, eso no pasará en un largo tiempo, honestamente ya me acostumbré a estar solo, desde que era un niño, y resucité de la muerte, estoy acostumbrado a reparar todo con pasta de dientes y goma de máscara, aunque esto no significa que no tenga aliados como el Dr. Simon Ammo, una vez que sintetizó un antídoto para el alcalde, y pude dispararle en cadena nacional, sabía que era bueno en su trabajo, desearía que estuviera aquí para sintetizar otra dosis, pero ahora está en Inglaterra, espero que sea suficiente para el invitado de honor, si no, estaré en graves problemas. Esto fue más fácil de lo que pensé. Como también pensaste que tenía alarmas en todo el perímetro, estúpido. Claro que lo sabía, pero también sé lo tremendamente arrogante que eres, Redwood. He estado cinco pasos adelante desde que nos conocimos, Jason, y por si fuera poco... ¿Puedes cerrar la maldita boca ya? Espero que Artemis esté teniendo suerte con su parte del trabajo, porque esto tal vez se alarga un poco. Aunque me apuntes con eso, Jason, no me matarás. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo haría? Porque eres un cofarde. Me dijiste que vestías ese símbolo del murciélago para hacerlo enojar, pero es todo lo contrario, ¿no? Es una correa que te pones a ti mismo, una manera de obedecerlo. No eres un renegado. Eres un patético niño que busca el amor de un padre que nunca lo quiso. Eres un cobarde y un estúpido. Por favor, Artemisa, piénsalo por un segundo. Ya no luchas con Bizarro porque él no desea luchar contigo. Si alejaba a Roman lo suficiente, al menos poco a poco iría perdiendo la conexión con él. Piénsalo por un minuto. Por favor. Relájate, Jason. Todos tus planes fallan, pero no debes derrotarme o quedar bien a los ojos de Batman. Solo debes mirar, cara a cara, a tu muerte. Claro. Como si no lo hubiera hecho antes. Casi lamento que nuestra unión llegara tan rápido a su fin. Pero ya que me guiaste al latido todo el Tecnovirus, no te necesito en mi vida más. Lamento haberte roto el corazón, viejo. ¿Qué demonios? En verdad, creo que amo a esta mujer. Solo eres otro maldito egomaniaco, Roman. Lo que tú deseas, no es lo que deseo, en lo más mínimo. ¿Cómo te atreves a cuestionar mi amor por Batman? Yo soy el único que desea purgarla. Comenzando por ustedes dos. Diablos, esperaba que su control mental sobre Bizarro se hubiera debilitado ya. Ya sé que no quieres oír esto, Artemisa. Pero tengo un plan. Mientras más tiempo pasa, el cerebro de Roman se va irritando. Así que, ¿qué te parece si luchamos hasta que el cerebro de este imbécil se haga cenizas? Por tu mirada de completa admiración, lo tomaré como un sí. Y por primera vez, me sentí como el hombre junto a Artemisa. Hasta que me dijo que ahora yo me ocuparía de Bizarro, y ella de Black Mask. Gracias a Dios, ella bromeaba. Lo siento, Roman. Tu gran error fue pensar que somos parecidos en absoluto. Porque no soy igual a ti. Y tampoco soy igual a Batman. Siguete repitiendo eso, Jason. Perdón, Roman. ¿Decías algo? Lo siento. Pero si no te disparé antes. No dejaré que lo hagas tú ahora. Pizarro. Tratar de parar. ¡Ya! Ahora lo veo. Ahora veo que mi amor por Gotham es una basura. En comparación a la inmensidad del cosmos. Ver el mundo a través de los ojos de Bizarro. Es tan único. Parece que fue una mala idea, ¿verdad, idiota? Dame la cura. Por favor. Red Hood. Dame la cura. Por favor. ¿Y por qué habría de hacerlo? Tus crímenes van más allá de lo que hiciste estos últimos días. No decepcionaré a Batman. No voy a matarte. Pero tampoco tengo por qué salvarte. Piensa eso. Mientras tu mente vive en un cuerpo atrofiado. Tú te lo hiciste a ti mismo. Roja. ¿Estar bien? Yo sentir. Hombre malo en cabeza de Bizarro. Luego, uff. Hombre malo ya no estaba. El hombre malo ya no será problema, grandulón. Oye, Artemisa. ¿A dónde vas? Sé que esto te desvió de encontrar el arco de Ra. Pero no debes hacerlo sola. Te debemos mucho. Y bien o mal, ya estamos juntos en esto. Tu Agmask ha desaparecido completamente del radar. Dime la verdad, Jason. ¿Qué fue lo que le hiciste? Al menos agradecería un hola. ¿Cómo estás? Mantuve mi palabra, Bruce. No lo maté. De hecho, creo que hice lo que a veces haces tú, ¿no? No hice un carajo para salvarlo. Pero esta es la última vez que juego en tus reglas, Bruce. Lo intenté a tu manera. Y apesta. Para ser franco. Mi manera. Sí. Toda tu basura de la ley y el orden. No me hagas reír, Jason. ¿En serio te estás burlando de mí? Porque realmente es molesto, Bruce. Lo siento. Perdóname. ¿Por cuánto tiempo estuvimos juntos mientras eras Robin? ¿Y tú piensas que todo es la ley y el orden? Jason. Yo irrumpo en la propiedad privada sin permiso. Y golpeo a la gente casi cada noche. ¿Eso acaso suena a la ley y el orden para ti? Y entonces, ¿por qué te esfuerzas tanto en darme un tiempo tan difícil? ¿Recuerdas lo que yo te dije la primera vez que te pusiste ese uniforme? El de Robin, claro. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Porque eres el único chico que conozco que tiene una gárgola favorita. Mira, Bruce. Batman. ¿Qué tal si Alfred y tú se equivocan conmigo? ¿Qué tal si lo echo a perder todo? Estoy 100% seguro de que echarás a perder todo, Robin. Te apresurarás a sacar conclusiones. Cometerás errores. Estás destinado a fallar. Especialmente de una manera muy horrible en tu vida. ¿Y entonces el premio del padre del año va para...? Yo no te pedí ser Robin porque quería a alguien perfecto. Quería a alguien que pudiera dar lo mejor de sí. Alguien que pudiera aprender de sus errores. También, alguien que me hiciera una mejor persona solo por estar a mi lado. Así que dime, Jason, ¿eres tú ese alguien? Mi nombre es Robin, Batman. Y es un honor llamarte así. Entonces, ¿estás bien conmigo no siendo tú? Ya hay un Batman en el mundo, Jason. Y eso está bien. Ya hay una Wonder Woman y un Superman. ¿No tienes problemas que ande por ahí con Artemisa? ¿Y vas a confiar en mí con el clon de Superman? El último bizarro que hubo perteneció a un malvado megalomano. Pero ambos ayudaron a salvar el mundo. Solo digamos que confío en ti un millón de veces más de lo que confiaría en Lex Tudor. Bien, eso parece justo. Última pregunta, Bruce. Solo lo voy a preguntar una sola vez. Así que piensa muy bien la respuesta. ¿Quieres? Pregunta lo que quieras, hijo. ¿Tienes hambre? El mundo ya tiene suficientes héroes, Jason. Creo que podría haber lugar para un renegado como tú y tus amigos. Pero hablando en serio, ¿qué hiciste con Black Mask? No te preocupes por él. Está al cuidado de una amiga en común, de hecho. La pobre viejecita todavía tiene complejo de mamá. Créeme, está en buenas manos.